Cada vez lo hemos hecho con más éxito, cuando hicimos, vamos a hacer un proyecto asociado al argentino, quisimos hacerlo bien, una carrera con toda la plataforma tecnológica, con todos los avales, la participación, la federación, también el recorrido que cada vez hemos venido mejorando, también tenemos detrás una participación muy importante de atletas y de atletas de gran reconocimiento de Colombia y del exterior y esta carrera 10K que ustedes conocen, que tal vez tienen mayor nivel de premios, un total en este caso de 80 millones. Estamos haciendo una gran carrera, estamos haciendo tal vez la mejor carrera 10K del país y una de las más sobresalientes a nivel latinoamericano. Vamos a tener el 15 de marzo nuevamente 10.000 correos, 10.000 atletas. Acá la gente corre y corre no solo por sudar los de mil kilómetros, por gozarse los de mil kilómetros, corre también con un corazón en la frente y es el corazón de la Fundación Latinoamericana. La verdad es que es un evento que tiene reconocimiento nacional e internacional, quizás el evento que más ha crecido, más rápido en la historia del deporte colombiano. Es un evento, además de ser deportivo, tiene ese ingrediente de responsabilidad social que tanto nos entusiasma a nosotros, porque estamos metidos en el deporte, porque somos sensibles a esta causa. Y la verdad es, como dice Juan Carlos, es un evento que goza con todas las garantías para los atletas. Nos sentimos conmovidos cada vez que se hace un evento de este tipo, porque de alguna manera significa que más de 10.000 armas se unen a Avianca y se unen al Rampo 1 para buscar apoyo para los atletas de la fundación carretera. La medición del Juan Carlos de Avianca tiene un margen de alrededor de más o menos 0,001, es decir, de 10 centímetros. Eso hace que cualquier récord que se ha obtenido en la carrera sea valido a nivel mundial y sea obviamente certificado por la Federación Colombiana de Atletismo. que garantiza la parte técnica, el tema de Juzgamiento, el tema de la medición y también tiene unos requisitos que los organizadores tienen que cumplir y trabajamos activamente también en el tema de la traída de los atletas internacionales. Estamos seguros conociendo a Avianca, conociendo al operador Ergo Fine, que todo se va a hacer dentro de los parámetros y de verdad que es una carrera que reúne todos los estándares de calidad que es tan importante para la atleta. Bueno, realmente son 10.000 corredores, como decía ahora Suani, que es la organizadora, quedan muy poquitos cupos y por lo tanto invitarlos a que nos acompañen. Es un evento lindo, es un evento muy bien organizado, es un evento que tiene además una bolsa de premios interesantes no solo para los profesionales, sino para quienes participan allí. Sí, hay retos individuales grandes, un número de millas para quienes corran, pero además número de millas para el banco de millas en la medida en que logren unos buenos tiempos. O sea que hay una cantidad de objetivos allí, es un espacio de entretenimiento, de vinculación con la ciudad y con el deporte muy lindo y detrás de eso también está la fundación. O sea que vamos adelante y vamos a correr el 15. Gracias.